Muchas gracias, Presidente. Muy buenas tardes a las diputadas y al diputado que nos acompañan hoy en esta comparecencia. Temado Secretario, bienvenido al Congreso. Gracias. Una pregunta relacionada a un tema que desde hace más de un año hemos estado dándole seguimiento puntual relacionado al proceso, cómo va el proceso de regulación al tema específico de los planes en Felipe Carrillo Puerto. Es un tema que hace un año en la comparecencia toqué porque hemos estado recibiendo de manera reiterada esa petición para agilizar ese tema y tengo entendido que aún no se ha podido llevar a cabo. Entonces, me gustaría saber cómo va ese proceso en la etapa que se tiene que regularizar o se está regularizando o no se va a regularizar y por qué el motivo. Porque, le repito, han estado últimamente, ha estado viendo un grupo de gente ya que han perdido inclusive la paciencia y piensan de que por parte nuestra no se le ha dado el seguimiento puntual. Entonces, me gustaría, por favor, si nos pudiese decir. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias, diputado. Buenas tardes. Igual un gusto hablarle. Bueno, realmente estamos muy avanzados ya en Felipe Carrillo Puerto. Entiendo que a lo mejor la gente en algunos casos se desespera porque quisiera ver inclusive ya contratos, ya formalizar la operación de compraventa de dichos predios. Al día de hoy está prácticamente ya regularizado administrativamente. El municipio ya autorizó la subdivisión para poder realizar la notificación adecuada. Entonces, se está ya en los puntos finales para que esto se pueda ya escriturar. Nosotros como CEDETUS estamos acompañando para que esto se termine y pasárselo a la instancia que corresponde al gobierno del estado para que sí puedan ya materializarse los contratos que correspondan. Pero yo creo que valdría la pena aquí que la arquitecta Meli, que nos acompaña, que es la encargada de todo esto, nos pueda explicar con detalle dónde estamos y qué sigue. Pero sí logramos ya, insisto, la autorización municipal y estamos ya a nada de que esto sea factible y que se pueda contratar por la instancia correspondiente. Arquitecta, no sé si pudiera abundar un poco en el proceso de la regularización de los planes de los planes de Felipe Carrillo, puerto. Bueno, sí. Buenas tardes. Con permiso, secretario, diputados. Efectivamente, todos los trabajos ya están concluidos en la colonia de los planes de Felipe Carrillo, puerto. Ya el municipio nos autorizó las subdivisiones de dichos polígonos. Y ya tenemos las constancias. Como bien lo hemos platicado y el secretario lo ha expuesto, allá tenemos cierta problemática con las personas porque tenemos tres grupos que están en esos asentamientos. Y el problema que hemos tenido allá es que una vez que hacemos los trabajos, los mismos, la misma gente que está ocupando esos predios, quitan los puntos y vuelven a hacer invadiendo calles. Entonces, eso nos ha complicado un poco. No obstante, insisto, la subdivisión ya está autorizada por el municipio. Lo que procedería ya es este, pues ya tener ya el acercamiento con estas personas, que muchas veces igual los hemos atendido, les hemos explicado todo el procedimiento que conlleva esto. Pero ya, como bien dice el secretario, ya está autorizado todas las subdivisiones, todos los trámites con el municipio. Gracias, arquitecta. Sí, en realidad esto está concluido y solo debemos de cumplir con los pasos finales para llegar, insisto, en la instancia de correspondencia a la contratación de dichos predios. Entonces, yo creo que todo esto se puede materializar en las próximas semanas, meses, ya para que se le dé el 100% de conclusión a esta incertidumbre temporal que presentan todavía algunos ciudadanos. Muchas gracias, secretario. Gracias.